Hace años yo vengo denunciando la irregularidad que hay en los trabajadores, en las agencias de servicio. Por eso siempre hablamos, y nos cansamos de hablar, que por qué Concordia es la ciudad más pobre. Y no es así. Es la ciudad más desigual. Porque yo siempre te muestro con papeles, no es que dice camejo nomás acá. Y bueno, acá una empresa me hacen por un trabajador cuando tiene 45 trabajadores, los otros lo tienen en negro. A ver, cuando dice le hacen por un trabajador, es que lo blanquean, le hacen aporte. O sea, usted nos contaba fuera del micrófono que hay empresas de servicio que tienen, por ejemplo, 40 trabajadores de los cuales blanquean a uno solo y aporta 700 pesos a la obra social. Exactamente. Así es, lo tengo con papeles. Otro tienen 20 trabajadores blanqueados y tienen 300 en negro. Salerno tiene una cuadrilla blanqueada que son 20 y algo, y tiene 8 cuadrillas alrededor de ellos trabajando todos en negro. Y así todas las empresas que hay empresarios acá, como González, que es presidente de la Cámara de Exportadores, no tiene un trabajador en blanco. Y compró muchas quintas de Ayuí, varias quintas. Yo no sé cómo la trabajan o en qué sindicato lo deben tener blanqueado, porque en el sindicato de la fruta no tiene un trabajador blanqueado. Morresi es otro exportador grandísimo, que ustedes pueden ver cuando van para las termas, que mucho van a las termas de federación, a la entrada de federación, a la izquierda, hay quintas inmensas que son un billar. Bueno, no tienen un trabajador blanqueado. No sé cómo la trabajarán, no sé cómo hacen, pero bueno, ellos se llenan de plata. Es verdad lo que están diciendo en los medios de comunicaciones, que se la están juntando con pala y los trabajadores le pagan el negro y pobres trabajadores ganan miseria. Y ellos se llevan todo. Y después el ladrón es camejo porque no le da cobertura. Vos podés fijarte, Eduardo, qué cobertura le puedo dar. Yo con 700 pesos, una cobertura de 40.000, que tengo muchos enfermos oncológicos, trasplantados. El año pasado hicimos una operación de 1.300.000 pesos. Ahora tenemos recetas médicas, cada una por 40, 45.000 pesos. ¿Cómo yo puedo darle cobertura por 700, 800 pesos? Ahora, camejo, en términos prácticos, vamos a suponer, de esa empresa tiene 40 trabajadores, que blanquea a uno solo y a los demás los tiene en negro. ¿Los que están en negro vienen a buscar atención a la obra social, por ejemplo, y los atienden? No, porque, ¿sabés por qué, Eduardo, esto lo atienden? Lo tienen blanqueado a este trabajador porque está con parte enferma. Y muchos, por eso tengo muchos, blanquea. Te digo, Salerno tiene blanqueado cosechadores, que cosechadores que son capatazos o son recorredores de quintas o son los que están en las quintas, que ellos no pueden ser cosechadores, pero a todos lo tienen como cosechadores. Bueno, a ese lo blanquea porque seguro que tiene una enfermedad, lamentablemente tiene una enfermedad o tiene un chico descapacitado. Todo eso tengo que darle la cobertura. Y alguno, ahora en plena temporada, ahí sí, estos trabajadores que están en gris, que le ponen dos o tres días en el recibo, sí, esos vienen y yo le tengo que dar la cobertura con esta plata que me están aportando. Por eso, pues, todos dicen la obra social está enfundida y no puede aguantar una obra social con 700, 800 pesos que pueden aportarla por mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!